Continúa el conflicto entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Seis de sus 21 jueces aseguran que las declaraciones de su presidente Iván Saquicela no fueron publicadas por unanimidad, mientras que Wilman Terán, titular de la Judicatura, enfatiza que no se aferra al cargo. Votación en el exterior se realizará de manera presencial el próximo 15 de octubre. El CNE interpondrá una denuncia para que se investigue las fallas en el voto telemático. Primera sentencia por maltrato animal en Quito. Una mujer deberá pagar tres años de cárcel por ahorcar hasta la muerte a un perro en 2022. En lo internacional, el presidente Nayib Bukele tiene un 68% de intención de voto, a pesar de las críticas que ha recibido de organismos internacionales sobre su conocida guerra contra las pandillas. En los deportes, Liga de Quito viajó a Brasil buscando la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la misión estelar de Noticias 7. Tenemos amplia información para todos ustedes, compartida también a través de nuestras plataformas digitales ecuador.tv.es, eltelegrafo.com.es, publica.fm y a través de todas nuestras redes sociales. De inmediato iniciamos. Continúa el conflicto entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Seis de sus 21 jueces aseguran que las declaraciones de su presidente Iván Zaquizela no fueron publicadas por unanimidad. Mientras, Vilmán Terán, titular de la Judicatura, enfatiza que no se aferra al cargo. A pesar de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, aseguró que sus declaraciones al rechazar las actuaciones del Consejo de la Judicatura fueron un reflejo de la decisión de todo el Pleno, es decir, de 21 jueces, ya hay un comunicado en donde seis de ellos se desmarcan. En el mismo dicen que en la convocatoria no se votó por esa resolución, mientras Zaquizela insiste en que todos los vocales del Consejo de la Judicatura deberían dar un paso al costado. Nosotros no tenemos una facultad como lo tiene la Asamblea Nacional de destituir. Si tuviéramos esa facultad, de acuerdo a lo que expresaron las juezas y jueces del país, tenga la absoluta certeza de que sería destituido. Por su parte, Vilmán Terán, presidente del Consejo, dice que no se aferra al cargo. Habría que ver los motivos, las razones por las cuales indican aquello. Y si están dentro del marco de la legalidad aquellos motivos y razones. No es la primera vez que el Consejo de la Judicatura ha estado inmiscuido en polémica. En febrero del 2022, su presidenta María del Carmen Maldonado renunció al cargo. Para reemplazarla, hubo nuevamente discrepancias porque el juez Álvaro Román consideraba que le pertenecía a él la presidencia, mientras que Fausto Murillo fungía como reemplazo. Al no haber consenso para el encargo de esa presidencia, la Corte Constitucional destituyó a los consejeros de participación ciudadana por no dar trámite a la elección de la autoridad. Y finalmente, la Corte Nacional de Justicia envió su terna, en la que constaba Vilmán Terán y que luego fue elegido como presidente de la Judicatura. Meses más tarde, a dos de sus miembros se les abrió una investigación por presunto tráfico de influencias al supuestamente influir en un regreso de Guadalupe Iori a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y en los últimos días, el Consejo de la Judicatura vuelve a hacer noticia, esta vez por destituir al juez Walter Macías con solo dos votos de cinco vocales, uno de ellos incluso cuestionado por haber votado presuntamente en estado de embriaguez. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en el marco de esta fricción dentro de la función judicial, desde el Ejecutivo surgió un pronunciamiento en el que se rechaza las lamentables e ilegales actuaciones del Consejo de la Judicatura que lesionan gravemente la seguridad jurídica del país. En la misiva oficial, la Presidencia de la República también reveló que desde junio del año pasado ya se había retirado la confianza al vocal Javier Muñoz, uno de los dos que votó por la destitución del juez Walter Macías y quien llegó a la Judicatura como propuesta del Ejecutivo. Respecto a los otros vocales involucrados en este caso, desde el Ejecutivo se señaló que su permanencia es una ofensa a la dignidad de la función judicial, por lo que se hizo un llamado a la nueva Asamblea Nacional para que los llame a rendir cuentas. Y la Fiscalía General del Estado solicitó hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de obstrucción a la justicia en contra del presidente de la Judicatura, Bill Manterán, y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, además de otros funcionarios de la Judicatura. Esto debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en dos casos de connotación, las torres en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el ex Contralor General, Pablo C., y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. Una vez más, insto a la sociedad a mantenerse vigilantes de estos procesos, que involucran al máximo organismo de control de la justicia y reafirmo mi compromiso con la ciudadanía de evitar la impunidad, porque ninguna persona está sobre la ley. Ahora conozcamos un poco más del trabajo del Consejo de la Judicatura, cuyas responsabilidades principales son la parte administrativa del sistema de justicia y también el ámbito disciplinario. Antes de lo que hoy conocemos como el Consejo de la Judicatura, existía el Consejo Nacional de Justicia, que fue conformado con la Constitución de 1998. Cuando existía Corte Suprema de Justicia, quien era el encargado de analizar los procesos disciplinarios era la Corte Suprema de Justicia, primer presidente, y luego la Corte Suprema de Justicia en pleno, y la parte administrativa se encargaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el 2008, en la Constitución de Monte Cristi, se estableció el Consejo de la Judicatura como hoy lo conocemos, conformado por cinco miembros delegados de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoria Pública, Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional. Una de las más importantes, precisamente, en la naturaleza de ser un órgano de gestión administrativa y de control disciplinario, es precisamente establecer si es que hay mérito para sanciones, suspensiones o inclusive destituciones a los servidores judiciales. Es decir, ellos están encargados de las sanciones y promociones a jueces fiscales, defensores públicos y demás funcionarios judiciales. Una competencia cuestionada en anteriores ocasiones debido a los posibles conflictos de interés que se presentan en el interior del Consejo. Para ello lograr, precisamente, usted necesita un Consejo de la Judicatura, probo, insisto, ético y que actúe de conformidad al derecho. La Fiscalía apoyaba una reforma constitucional para poder brindar autonomía administrativa de la Judicatura. Con los recientes incidentes en el sistema de justicia, estas reformas vuelven al debate público. Todas estas cosas, estas pugnas de poder entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia efectivamente terminan afectando a los usuarios del día a día de la Administración de Justicia. Y adicionalmente, quienes opinan que es importante considerar los mecanismos de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura. Carolina Vazante, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral reformó el reglamento de las elecciones anticipadas sobre el voto en el exterior, por lo que ahora los ecuatorianos en el exterior deberán sufragar de manera presencial. Además, se interpondrá la respectiva denuncia por las fallas en el sistema telemático. El voto telemático resultó un dolor de cabeza para el CNE en estos comicios anticipados y tras declarar la anulidad de las elecciones en el exterior, se resolvió que ahora los ecuatorianos ejercen su derecho al voto de manera presencial. E implementar de esta manera la votación presencial en las tres circunscripciones del exterior, como de manera, lo hemos hecho siempre de manera tradicional. Según dijo la presidenta del organismo, el informe sobre el voto en el extranjero arroja también inconsistencias en las actas de escrutinio. Según la empresa, se debió a que el código interno de identificación del partido no coincide con la circunscripción de la dignidad de elegir. Atamayín recalcó que la decisión no se debe a la presión de ningún partido político, haciendo referencia al pedido de la Revolución Ciudadana. De su parte, el consejero Enrique Pita aseguró que se sobrecargó la capacidad del servidor para imposibilitar el acceso al servicio a través del envío masivo de solicitudes. Conforme el informe al sistema, que cuenta con registros de 2.82 millones de peticiones rechazadas durante el evento. Y además pide que se interponga la respectiva denuncia para que se investigue el caso. Se actuará poniendo en conocimiento de las autoridades pertinentes, en primer lugar, a la Contraloría General del Estado, de ser el caso a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, según el analista Esteban Rohn, el hecho de repetir los comicios en el exterior ya pone en duda el proceso electoral. En primer lugar, el proceso de votación en el exterior ya en este momento carece de legitimidad ciudadana. No hay una confianza hacia la autoridad electoral porque el sistema definitivamente colapsó. Además dice que esto no modificaría el calendario electoral porque las papeletas ya están diseñadas. Lo que se abría es un problema de logística, pues se tiene que imprimir y armar los kits, enviarlos a las circunscripciones en el exterior y finalmente convocar a los ecuatorianos para que acudan a las urnas. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema. Este martes una persona fue detenida en la ciudad de Loja por su presunta participación en el delito de comercialización de pornografía. Esto en un operativo simultáneo efectuado en ocho países de América. En lo que va del año se registraron 96 denuncias de casos de portografía con utilización de menores de edad. Sin embargo, las autoridades advierten que hay un subregistro. Se trata de un joven de 25 años quien fue detenido este martes en Loja como parte de un operativo internacional en la lucha contra la pornografía infantil que se efectuó en ocho países de la región simultáneamente. Cuyo modus operandi era comercializar y ofertar videos y fotografías de carácter sexual de niñas, niños y adolescentes. Mediante las labores investigativas de la policía y la fiscalía, en articulación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se identificó una red que se dedicaba al presunto delito de pornografía y que exponían el contenido visual en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá y Puerto Rico. En este contexto se realizaron tres allanamientos en el país. Entre los indicios encontrados, como evidencia digital, 1.700 videos con material de abuso sexual infantil. Este no es el único caso. A inicios de agosto en Quito también desarticularon una red de pornografía. Así lo explica la mayor Cristina Ramos, jefa de la Unidad Nacional de Cyberdelitos, quien indica que la forma como operan es a través del grooming. Es una modalidad a través de la cual muchos adultos fingen ser otra persona. Entonces, una vez que ellos logran la confianza con los menores, ellos empiezan a pedirle imágenes. Primero se hacen amigos, mándame una foto, después, no sé, mándame una foto con shortcito, mándame una foto sin camiseta. Y así van escalando de a poco hasta que empiezan a pedirle ya material de abuso sexual infantil. Ramos detalla que en el país hay tres delitos que se derivan de la pornografía infantil que tienen más recurrencia. Se trata del contacto con fines sexuales con menores de 18 años, que en 2022 se reportaron 180 denuncias y en lo que va de este año ya hay 98 casos. En torno a la pornografía con utilización de menores de edad, el año anterior se registraron 175 denuncias y en lo que va del 2023 ya hay 96. Y en torno a la comercialización de pornografía con menores de edad, ya se registran 16 denuncias en el presente año. Finalmente, la experta recomienda que ante el uso de redes sociales y juegos en línea, es necesario segmentar las edades de los menores. Hasta los seis años no deberían tener acceso libre a las redes sociales. Hasta los 12 años tendrían que tener una supervisión muy cercana de los padres de familia. Recuerde que fortalecer el aso de confianza entre padres de hijos permitirá evitar casos o a su vez denunciarlos a tiempo. Olga Velasco, Noticias 7. Según una investigación de la Fundación Aldea, casi dos centenares de mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2023. El colectivo presentará en los próximos días un mapa de femicidio en el Ecuador a propósito del primer año del crimen contra María Belén Bernal. Este es el velorio de Carelis Magallanes en Esmeraldas. Una joven de 26 años que murió por los celos de su pareja David Roldán. Carelis llevaba dos meses en la Policía Nacional y con su propia arma de dotación le apagaron la vida antes de que su femicida se la quitara, él también. El luto de su familia se suma al de un total de 190 víctimas de femicidio en el Ecuador durante este 2023. Esta cifra fue recabada por la Fundación Aldea, un colectivo de mujeres que coteja datos sobre la violencia que sufren en nuestro país y que, según su propia información, cada 23 horas cobra la vida de una mujer. Guayas, que lidera Guayas y Pichinche, que lideran un poco la masacre contra las mujeres. Provincias como Manaví, como Los Ríos, en donde también los índices son altos. Y sí, Esmeraldas también este año también se ha incrementado. Su representante, Geraldine Guerra, indica que el 10 de septiembre lanzarán una nueva actualización del mapa de femicidios. Seguimos validando. El problema que tenemos como sociedad civil en el 2023 es que son demasiados casos. Hasta el 2020 no se usaba. La principal arma con la que mataban a las mujeres, con las que nos mataban, eran las armas blancas. Desde la pandemia 2021, 22 y 23, la principal arma utilizada son las armas de fuego. Ha crecido de una forma exponencial. Y es que las víctimas, en su mayoría, oscilan entre los 25 y 35 años, pero también tienen algo en común. Como Carelis, eran madres. Desde el 2014, nosotros hemos mapeado más de 1.500 niños y niñas que han quedado en la orfandad y que es el Estado el que tendría que dar una respuesta. Escogieron el 10 de septiembre para revelar las cifras, un día antes del primer aniversario del femicidio más mediático del 2022, el de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía, y que concluyó con 34 años y 8 meses de cárcel para Germán Cáceres, el femicida que además también era su esposo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención, padres de familia. La Policía investiga las amenazas en un colegio fiscal del norte de Guayaquil, donde han llegado comunicados en los que se advierte con el violentar la integridad física de padres y estudiantes. Juan Moreira decidió retirar a su hija de nueve años de la unidad educativa donde estudia. La escuela fiscal Don Ruperto Arteta, ubicada en la ciudad de Las Auses 8, en el norte de Guayaquil, teme por las amenazas de supuestos narcodelincuentes que durante las últimas horas han sido difundidas por mensajería de redes sociales en los móviles de los padres y administradores de la unidad educativa. Porque inclusive adentro hay siete alumnos en la aula nada más, entonces parece que no va a haber clase normal. Los padres han decidido no traer a sus hijos a clases, usted está retirando a su hija. Yo ahorita me la llevo nomás, amigo. Mientras la policía custodiaba, había otro grupo de padres que decidió retirar a sus hijos del colegio Cali-Cuchima, un predio educativo adjunto cuyo ingreso está por el parque de Sauses 8. Ya hablan específicamente que esta semana va a haber gente que va a morir. ¿Te están recibiendo en sus teléfonos mensajes de grupos extorsionadores? Sí, recibieron mensajes. ¿Qué dicen esos mensajes? Que venían para acá una banda, no sé qué banda era, pero venía una banda para acá. ¿Y ahora ustedes? ¿Cuánta preocupación le ha hecho eso? Estoy preocupada, todo por todos los niños. Entradas delictivas que piensan o dicen, deducen que hay hijos de otras bandas aquí dentro del colegio. Son situaciones que no solo afectan el ambiente educativo en Guayaquil. En la provincia de Santa Elena también se conoció sobre la difusión de panfletos con amenazas de extorsiones, exigir vacunas a cambio de una supuesta protección. La policía investiga. En Machala un circo no pudo abrir sus puertas porque los extorsionadores les pidieron altas sumas de dinero. El dueño prefirió irse, pero tampoco le dejan levantar las carpas sin depositar un monto menor. Esta es su historia. El pasado miércoles 23 de agosto llegaba este circo, así como los juegos mecánicos a la capital lorense, para que sus habitantes disfruten de entretenimiento y sano esparcimiento. Sin embargo, esa ilusión de dar un espectáculo de primera se derrumbó cuando integrantes de un grupo delictivo exigieron 15 mil dólares para dejarlos trabajar. Dejaron una nota diciendo que tiene que comunicarse el dueño de todo el parque para hablar con ellos, porque ellos mandan en todo el territorio, que tenemos que pagar la vacuna. El negarse a dar dinero causó que los antisociales lleguen el sábado y sin importar que estaban en plena función, procedieron a realizar disparos y lanzaron seis tacos de dinamita. Hicieron de detonar seis bombas. Fueron explosivos, creo, artesanales, pero eso ya se pasó de las manos ya. Fuimos alertados por mediante el ECU 9-11, por lo cual inmediatamente activamos los protocolos de acción para colaborar a estas personas y a este lugar avanzó, se trasladó personal policial. La situación de peligro que vivieron hizo que los propietarios tomen la decisión de desmontar el escenario y los juegos para huir. Pero no contentos con lo sucedido, los antisociales, según se conoció, pedían tres mil dólares para que puedan abandonar el lugar. Sí, preocupante que venimos a dar diversión a la gente y lastimosamente no tenemos la suficiente garantía para poder trabajar. Por eso estamos desarmando para marcharnos. A pesar de que los empresarios tenían pensado quedarse más de un mes y aprovechar las fiestas de la Virgen de la Merced, optaron por dejar la ciudad para cuidar la integridad física de su personal. Esto en medio del resguardo de policía y seguridad privada. Atención, Ecuador ya registra el primer caso de la variante Eris del COVID-19. Esta es una cepa que concentra el interés de la Organización Mundial de la Salud debido a su rápida propagación y resistencia a las vacunas. Tres años después de iniciada la pandemia por la COVID-19, aún persiste el virus en sus diferentes variantes, que, aunque debilitadas, siguen causando estragos en la salud pública. Ahora la atención se concentra en Eris, o la variante EG.5. La OMS ha hecho una declaratoria de interés y un llamado a los gobiernos del mundo a no bajar la guardia. Todo lo que hicieron por el COVID-19 es una inversión para el futuro, así que desmantelar esos sistemas es una medida con poca perspectiva. El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó ya el primer caso de Eris. El paciente se encuentra en la provincia de Pichincha y, según dicen, no contaba con todas las vacunas. Se lo detectó en la ciudad de Quito. Al momento el paciente ya está en su domicilio, es sintomático. ¿Pero qué sabemos de esta variante? Esto es lo que nos explica el epidemiólogo Daniel Simancas. Es una variante que llama mucho la atención porque es mucho más contagiosa. Se ha alertado de su presencia en alrededor de 51 países. El experto apunta a la prevención y a mantener los buenos hábitos de higiene adquiridos. Cuidar, por ejemplo, en hospitales, en farmacias, en clínicas y ver cómo progresa esta infección. Si bien es cierto, no causa más hospitalizaciones o muerte, pero si empieza a congestionar el sistema sanitario con más casos en emergencias, con más hospitalizaciones, pues habría que tomar nuevas directrices, tal y como volver al uso de mascarillas. La OMS registró un aumento del 10% de casos entre julio y agosto de este año. Sin embargo, en Ecuador, el Ministerio de Salud asegura que la tendencia de casos... No hemos visto, a pesar de estar ya tres semanas circulando el virus en el país, no hemos visto un aumento de casos. Carolina Basante, Noticias 7. La Policía Nacional y el Ministerio de Salud desmintieron un supuesto sicariato en un hospital público tras las imágenes que se filtraron en redes sociales. En realidad, se trató de un simulacro del denominado Código Plata. Gritos y sangre en el piso. La poca información de este video, más las especulaciones sin contraste, hicieron que las escenas que observamos fueran consideradas como un nuevo sicariato al interior del sistema de salud público. Pero todo fue un simulacro. Según la Policía Nacional, no hubo ningún altercado violento, simplemente fue un ejercicio para saber cómo actuar en los denominados Código Plata, un protocolo especial en hospitales y clínicas. Que informe inmediatamente a la policía para que se produzca un resguardo policial a la unidad de salud para garantizar la vida, la seguridad de los pacientes que se encuentran ahí, del personal sanitario. El evento se organizó el viernes 25 de agosto en el Centro de Salud San Miguelito del Cantón Píllaro, en la provincia de Tunguragua, en coordinación con el Ministerio de Salud. Desde enero ya se empezó a aplicar el Código Plata. Hasta la fecha tenemos alrededor de 950 activaciones del Código Plata, es decir, eventos de heridos que no son amenazas directas necesariamente al hospital o al personal. Según el Ministerio de Salud, cada día tienen activados de tres a cinco eventos, principalmente en hospitales de Guayaquil, Santo Domingo, Babaoyo y Esmeraldas. Desde que ingresa hasta que se retira durante ese tiempo, se solicita resguardo policial o mientras está en emergencia, por ejemplo, se deben mantener ciertos cuidados en el ingreso del resto de pacientes. Pero se necesita que en todo el país, tanto policía y personal médico sepan cómo actuar ante una emergencia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La Sala Especializada de lo Civil de la SUA y ratificó este lunes 28 de agosto del 2023 la sentencia en primera instancia que dispone la suspensión del avance del proyecto minero en Quimsacocha y concluyó que los derechos a consulta previa y consulta ambiental fueron vulnerados. La respuesta se da en relación a la acción de protección interpuesta por varios actores campesinos, indígenas y representantes de las juntas de Agua de Cuenca y Girón. Con esto, el Ministerio del Ambiente deberá presentar un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación, Quimsacocha, donde aborde la sustenabilidad del ecosistema y además se debe realizar la consulta previa, libre e informada por parte del estado. 3.500 personas podrán sumarse a la iniciativa Carrera del Corazón, un evento benéfico que recaudará fondos para los tratamientos de niños con patologías cardiovasculares. En la siguiente nota les damos más detalles. Las enfermedades cardiovasculares, según el Banco Mundial, causan el 72% de las muertes que ocurren cada año. En el Ecuador, tener el hábito de hacer ejercicio puede generar una gran diferencia en el estilo de vida de una persona mayor. Así lo explica Franklin Tenorio, director técnico de la Carrera del Corazón. Dándole esa vitamina, esa energía, ese combustible tan lindo el hacer deporte para que el corazón tenga esa larga vida y sea feliz y pueda seguir disfrutando de lo maravilloso que es la vida. Para motivar a la ciudadanía y recaudar fondos para los niños con patologías cardiovasculares. Así lo explica Juan Carlos Galbor, coordinador general de la carrera. La sociedad no va a tener ningún tipo de beneficio económico con esto. Todo lo que nosotros podamos recaudar a través de las inscripciones y a través de nuestros auspiciantes va a ser destinado para la cirugía de corazón de estos niños de escasos recursos para que puedan tener una vida digna que es la que se merece. Si usted quiere inscribirse puede hacerlo a través de la página web www.carreradelcorazon.es El costo es de 20 dólares, incluye una camiseta, hidratación, un chip, un cronómetro y frutas. También podrá contactarse al 097-901-3806. Las inscripciones están disponibles hasta el 24 de septiembre. La carrera se llevará a cabo el domingo 1 de octubre a las 7 de la mañana. Dona Lavedón, Noticias 7. Mujeres de los sectores más violentos de la ciudad de Guayaquil formarán parte de un proceso de capacitación educativo internacional. Esta medida servirá para proteger a sus comunidades. Mujeres de sectores más violentos de Guayaquil recibirán capacitaciones completamente gratuitas para empoderarse con recursos psicosociales que las transformarán en supervivientes. Esto a través de un programa educativo internacional que empezará el próximo 9 de septiembre y culminará el 8 de marzo del 2024. Será capacitada a través de, primero, liderazgo transformador, poder conseguir recursos, poder generar proyectos in situ, poder ser líder de esa comunidad. Segunda cosa, protección frente a violencia sexual, física, psicológica, formas de denunciar alianzas con otras organizaciones. Son 400 mujeres aproximadamente que serán capacitadas en 30 jornadas educativas. Primero, para que en este momento ellas puedan trabajar para recuperar este tejido social, hablando de niños, niñas y adolescentes, que está completamente aterrorizado. Miriam Segura formará parte de estas capacitaciones. Que haya la esperanza en donde va a cambiar su actitud y esa actitud le va a poder ayudar a crecer y que pueda confiar y que se sienta seguro de que va hacia una transformación. Las mujeres que quieran aplicar a un cupo gratuito en la Academia de Supervivientes deben registrarse desde el 1 de septiembre en las redes sociales de arroba ecuador dice no más. Bueno, en estos momentos salimos del estudio y hacemos un contacto con nuestra compañera Manuela Bedón que se encuentra en el colectivo que impulsó una demanda sobre el asesinato animal. El caso se llama Skype. Skype, Manuela, muy buenas noches. ¿Qué información nos traes? Adelante. Buenas noches, estudios amigos televidentes. Así es, se ha marcado un hecho histórico esta tarde al sentenciar por primera vez a una persona que ha asesinado con enseñamiento a un animal de compañía y es que el caso de Spike no solamente dio vuelta a las redes sociales sino también algunos colectivos se sumaron, entre esos está Animal Libre Ecuador el cual presentó una querella hace nueve meses para iniciar un proceso contra la persona que mató a Spike. Y para que ustedes tengan claro quién es Spike, cómo sucedió su asesinato y qué es lo que se ha llevado a cabo durante estos nueve meses, nosotros les tenemos una nota. El pasado 17 de noviembre del 2022 una mujer asesinó a un can de raza husky siberiano. Las imágenes del hecho recorrieron las redes sociales. La mujer tomó al perro, lo ató con una soga y lo colgó de un árbol. Ante este acto de crueldad se busca que se sancione con encarcelamiento. ¿Es esto posible? Pues Marinela Yrigoren, representante de la ONG Animal Libre Ecuador, dice que sí. Estamos hablando de un delito que está tipificado y sancionado en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 250.1, dice que la persona que mate a un animal que forme parte de la fauna urbana será sancionado con uno a tres años de prisión. Pero en el inciso tercero, numeral primero, especifica que si este acto es cometido con ensañamiento se impondrá el máximo de la pena. Es presentar precedente en que sea el primer caso que se juzgue con sentencia privativa de libertad a una persona que haya quitado la vida a un animal de compañía. Y eso no solo es una exigencia de un colectivo o de activistas, sino es simplemente hacer lo que dice la ley. En la actualidad, el maltrato animal tiene sus sanciones. Quienes maltraten animales pueden recibir sanciones administrativas que van desde los 135 dólares para infracciones leves a 4.500 dólares para infracciones muy graves. Manuela Bedón, Noticia 7. Y la parte de defensa de Spike justamente recibió lo que estaba solicitando, que son los tres años de encarcelamiento para la persona que lo asesinó. Pero también han pedido otras medidas de reparación. Entre ellas está que se tenga un protocolo de recogimiento del cuerpo de los animales, ya que no se cumple con esos parámetros para en posteriores casos puedan tener claro cómo fue la muerte del animalito. Pero dentro del caso también estuvo presente un veedor de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Este es Ramiro Tamayo, quien nos va a contar un poco de qué significa esto, no solamente para el Ecuador, sino para Iberoamérica. Buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente estamos muy felices porque es la primera vez en la historia que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos intervenimos en un caso de maltrato animal. Desde enero del 2022, los animales aquí en el país, en Ecuador, ya tienen derechos. Por ende, nosotros como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos vamos a intervenir en cualquier caso en donde se estén o se presuma que se puede vulnerar los derechos de los animales. Nuestra función en este caso, como vedores, es verificar que el proceso se lleve sin vulneración de derechos. Y en este caso tendríamos que hacer un informe que, en el peor de los casos, cuando no se respeten derechos, nosotros enviamos eso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que puede ya sugerir al Estado a tomar otras acciones. Y si no, podemos mandar también ya a la Corte Interamericana que ellos sentencian inmediatamente que se corrija la vulneración de derechos. Pero en este caso ya se espera únicamente que se ejecute la sentencia dada por la jueza. Sí, efectivamente. Nosotros estamos muy contentos con el proceso. Se llevó un proceso totalmente legal, un proceso que no hubo vulneración de derechos y más bien terminó con una sentencia ejemplar en donde se sentenció a la asesina del perrito husky spy a tres años de pena privativa de la libertad, así mismo como que tome tratamiento psicológico, igualmente que haga disculpas públicas en un medio de comunicación y también se dio una reparación integral a la familia por cuatro remuneraciones del salario básico. Listo, muchas gracias, Ramiro. Así es, amigos televidentes. Entonces, los animales de compañía y en general los animales de la fauna urbana ya pueden tener garantizado este derecho que está dentro del Código Orgánico Integral Penal tipificado el delito de asesinato justamente para estos animalitos. Volvemos a estudios con más información. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Manuela Bedón con este completo informe. Entonces, primera sentencia por asesinato animal, tres años de cárcel. Con esta información nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Gracias.